A pesar de los hechos delictivos suscitados en últimos días en la entidad y el posible agrupamiento de la delincuencia organizada, el Papa Francisco tiene planeado visitar Michoacán y no ha pedido mayor seguridad para su persona, manifestó el Cardenal Alberto Suárez Hinda. El Papa ha pedido no medidas extraordinarias sino estar cerca de la gente, en todo caso no vendría el Papa, no vendría si no hubiera la confianza que él pone en Dios y que pone en el cariño del pueblo, el Papa se siente totalmente en manos de Dios y en cualquier lugar del mundo estamos expuestos a un incidente, somos mortales, pero que yo sepa no ha cambiado para nada esa política del Papa de estar sin necesidad de mayor protección. El Cardenal aseveró que el Santo Padre tiene plena confianza de venir a la capital michoacana a ofrecer su mensaje a todos los fieles católicos y señaló que a quien se le debe otorgar seguridad es a la población. Para Cuasar TV, César Hernández. El presupuesto de más de 49 millones de pesos asignados por el Poder Legislativo al deporte en Michoacán siguen siendo insuficientes para sobresalir y llenar las necesidades de los atletas, manifestó Edna Díaz Acevedo, directora de la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte, SECUFIT. Sabemos que este presupuesto es insuficiente para la necesidad que existe en el deporte en todo el Estado, entonces estaremos buscando también por otros lados reforzar y también haciendo trabajos en conjunto con otras dependencias para fortalecernos en esa parte. La directora señaló que busca la intervención de la iniciativa privada para que aporte recursos a manera de patrocinio para poder generar más ingresos que vayan directamente a los deportistas, ya que el 55% del presupuesto se va al pago de nómina de la dependencia. Para Coasar TV, César Hernández El Ayuntamiento de Morelia y miembros de la Cámara Nacional de la Industria Panificadora Canaimpa en Michoacán realizarán una rosca de reyes monumental, señaló la secretaria de Turismo, Telma Quique Arrieta. El día 6 de enero, y por eso les agradezco también que estén aquí nuestros amigos de Canaimpa, hacemos un trabajo coordinado nuevamente por el DIC municipal, con quien con Carla, con la presidenta de DIC, con todo su equipo de trabajo, hemos realizado estas acciones, así como con el secretario José Luis Gil, para poder lograr la rosca de reyes, la tradicional rosca de reyes. Realmente yo agradecerle a la Canaimpa el esfuerzo que hace, muchísimas gracias, porque de alguna manera ellos subsidian al Ayuntamiento parte de la producción de esta rosca. Aquí Quique Arrieta apuntó que la rosca tradicional medirá 2.000 metros y participarán en su elaboración más de 300 panaderos utilizando 3 toneladas de insumos. Que se va a exhibir en la avenida Madero, probablemente desde la Morelos hacia la zona, entre la rosca que es de la frita, y que bueno, va a haber sorpresas, de parte del DIC, y acá más va a comentar también este tema, pero bueno, hay ahí, obviamente, el tradicional muñequito, que bueno, quien se saque es un muñequito, no tendrá que comprar tamales, tendrá que canquearlo en uno de los módulos que está abordando el DIC del municipio, para que los niños se lleven una sorpresa a casa. La funcionaria señaló que el evento se llevará a cabo el próximo 6 de enero en el Centro Histórico de la capital michoacana, y añadió que podrán canjear el muñequito en las oficinas del DIF municipal. Para Cuasar TV, César Hernández. Autoridades municipales realizan los preparativos para recibir a los Reyes Magos que llevarán regalos a miles de niños el próximo 5 de enero, manifestó la secretaria de Turismo, Telma Quique Arrieta. Y realmente el acto tiene que ver con que el presidente municipal saluda a los Reyes Magos junto con el cardenal, y le autoriza a los Reyes Magos que puedan entrar a las casas de todos estos niños de Morelia que con mucha ansiedad están esperando sus regalos el día 7 de enero. La funcionaria señaló que los viajeros del oriente realizarán una cabalgata por la avenida Madero, llegando a Catedral, donde los niños podrán entregar personalmente sus cartas. Para Cuasar TV, César Hernández. Padres de los 30 normalistas detenidos que enfrentan un proceso penal en el Cerezo de Hermosillo, Sonora, marchan por las calles de Morelia. El contingente de normalistas y maestros es encabezado por Eugenio Rodríguez, secretario técnico de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, Vicente. Somos padres de familia, estudiantes, trabajadores del campo y la ciudad, y además integrantes del Magisterio Michoacano. Esta movilización tiene como objetivo exigirle al gobierno federal y estatal la libertad inmediata de los jóvenes estudiantes normalistas michoacanos que se encuentran recluidos en la cárcel federal en Hermosillo, Sonora. Los manifestantes iniciaron su marcha en el Jardín Morelos para culminar en las puertas del Palacio de Gobierno en el Centro Histórico de la capital michoacana. Para Cuasar TV, César Hernández. Después de una larga jornada legislativa en la que varias fracciones parlamentarias se opusieron a la creación de más derechos fiscales, se dictaminó que sí habrá canje de placas en Michoacán. A regresar lo que se llevaron, lo terrible, lo que más me preocupa es que este Poder Legislativo hoy no sea un contrapeso real del Poder Ejecutivo y estemos declinando con este dictamen a la obligación de velar por el dinero de los ciudadanos, de vigilar... La 73ª Legislatura aprobó el Presupuesto de Ingresos y Egresos para el ejercicio fiscal del 2016, donde destaca el incremento del 25% en derechos y obligaciones y el costo de las nuevas placas junto con el holograma será de $2.296.50. Para Cuasar TV, César Hernández. Cuasar TV, las noticias de Michoacán.